Vale. No querrás que te mate, ¿verdad? ¡Jamás! Porque te mataré yo a ti primero. Perfecto, vale. Esa primera, ¿vale? Y así, en plan, esto va a ser un vídeo entero, luego ya si eso lo subo después del tráiler, pongo tomas falsas parte 2. Y vamos a ir a... Oye, tío, se me ha puesto una estrella. Ya os pego un tiro, ¿sabes? Y sin silenciador. Ya, pero tampoco, coño, es un tirito. Y te voy a meter otro. La siguiente vamos a hacer aquí en el hotel. Sí, sí. Hostia, esa es una cosa que puedes hacerte. Y si te quitas el mapa, tú crees que quedara más guapo, ¿sabes? En plan, se lo quita. ¿Cómo se quita la... ya no me acuerdo? Sal opciones. Sí. Ajustes. Al ajustes, sí. Te vas a pantalla. Vale. Te puedes quitar. O lo del interfaz, que eso se lo quita el rubi, o lo del radar. El radar es el mapa. Mi interfaz es lo que... Vale, ahora... ¿Qué más tengo que quitar? El punto de mira, da igual, tamaño de reticulador. Sí, es duroso, amigo. Ruta GPS. Lo que pasa es que, claro, si te quitas el interfaz, no te va a salir nada. O sea, no vas a tener... No vas a saber si tienes que tirarle. Bueno, después. Subtítulos, no sé qué, y qué más. Oye, puedes dejar... No te estoy dispando yo, que es la policía. Me cago en la puta, te lo juro, ¿eh? Pesaos. O sea, tú no te quítate, tú cuando te veas esa pantalla, tú te quitas el radar y ni te fan. Ya está. Es que actúas y más... Vale, vale. Lo que pasa es que te van a seguir llenando los putos mensajes de mierda. Vale, y lo que quería mirar antes de que vinieran los policías a tocar los cojones, es cómo quito el nombre. Para que no se vea tu nombre. Ni puta idea. Es que lo hice un día, pero ya no me acuerdo. Pues un tapas tú, ¿eh? Espera, voy a mirarlo. Tú también ven mirando, a ver si lo encuentras. Ah, mostrar datos de jugadores, sí. No, no, eso no es. Eso no es, eso no es. Tamaño de zona segura. Por cierto, graba lo que nunca grabas. Sistema de unidades. Encima que grabo cosa que tú no te dabaste, que encima cuando subí el vídeo se escucha al final. Por eso. No, no de grabado. Es verdad, ¿eh? Es verdad. Pantalla. Cámara. Sonido, da igual. ¿Has muerto? No. Oye, tío, ¿dónde era eso? Ni puta idea. A lo mejor, opciones, vale, era aquí. Era opciones de online, ¿vale? Título de nivel de jugador, no, eso no es. Aquí, mostrar datos de jugadores, nombre. Le das a ninguna. ¿Dónde te están diciendo? En online, opciones. ¿Dónde? A ver, online opciones. Y ya está. Ok, ok. ¿Cómo está? Aquí está. Vamos a ir. Oh, no, no, no. Quiero sentir. Vamos a seguir frente a la puta. Esa mierda, tío, cuando te invitan a mierda. Hostia, qué puto asco, tío. Hostia, espérate que no... Ah, qué gracia. O sea, se queda más épico, ¿no? Digo, si giras dos veces al panel táctil para que se aleje la... O sea, el panel táctil, el grande mando, para que se aleje un poco la cámara, que es más guapo y todo. Uff, sí, sí, sí. Mira, y lo podemos poner en primera persona. No todo el rato, pero un rato. Es verdad que siempre que grabamos roles serios, como que lo ponemos en primera persona y como... Hola, gente. Eh, Afinia, aquí estás. Te he encontrado. ¡Baza! Oye, no me he quitado el mapa. Soy retrasado. No, señor, aquí está. Estoy perdido en que sí para el mapa. Espera. ¿Es ruta GPS o qué es? No, no es el radar. Es la segunda opción. Ah. Ah. Oh, qué raro, ¿eh? Rarísimo. O sea, me gusta, pero es raro. Es gracioso porque me lo marco como si lo fuera a ver. Nada de a mí me vamos a ir a un sitio que yo sé cuál es, pero que no sé si vamos a ir. ¿Es esto? ¿Toy un zombie aquí? ¿Este tío? Qué mal rollo, ¿no? Atropellale. ¡Despierte! O sea, de verdad, no vas a... Ahora no puedo saber si tengo este aso, ¿no? Ahora que... Ahora que sabes si viene un poquito, ¿no? O sea, pues esto para el rol, o para cuando grabes un vídeo. O sea, no se ve la interfaz ahí de cuánto queda. Es verdad, ¿eh? Está guay, el rol. Pues mira, para esto, está guapo, la verdad. Esto se lo pone el rubio así, ¿eh? Este lo he visto, ¿eh? Pero a veces he preguntado, oye, ¿cuánto pone el rol? ¿Cuánto tiene el rubio? Es verdad. Vamos, eso te viene bien a ti también para saberte el mapa. Pues sí. La verdad. No perderte para ir tiendo al hospital. ¡Hala! ¡Bambol, Eiru! ¡Na, na, 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 na! ¡Me la has pegado! ¡Hala! ¡Alegría! Vale. Próxima grabación. Ya ves. Voy a hacer un edit ocurra. Esto guapo, un fuente maquísimo. ¿Escucho, ¿la vas a editar con TikTok o con qué lo vas a editar? Eh... Pues con el CapCut y estas cosas y lo subo a YouTube. Porque no lo voy a subir en TikTok cuando, vamos, me faltan 72 vídeos por editar en TikTok. Es lo malo, pero bueno. Vale, espérate, bájate la música porque si no te vas a escuchar el altavoces. Eh, mira, me gusta este sitio, ¿sabes? Bueno, no se escucha nada. Tiene la música bajado porque si no se va a escuchar el altavoces este, mierda. Saltamos. Vale. Entonces, ¿qué quieres que haga? Pues no sé. Ah, ¿qué se te ocurre aquí? Mira, pude venirte aquí, ¿sabes? Ponte... Sí, espérate, creo que aquí... Espérate, espérate, creo que aquí había una casa abierta. ¿Ah, sí? Creo que aquí había una casa abierta y grabaste esto aquí en un vídeo que solamente los machos o los pibes entenderán. Ah, es verdad. Solo los pibes entenderán, es verdad. Es verdad, tú estás... Que se está abierta. Que era lo de ese tremendo... ¡Ah, no! Uy, ya te he perdido. Ah, vale, ahí estás. Mira, tú te tuve meter aquí y yo como que me entero que esta es tu casa. Tú estás aquí durmiendo y... Oh, mira, mira, mira. Aquí, voy a hacerlo ya. No, no. Vete, vete. Ponte más atrás. Ponte esta casa ahí. Y entro esta casa ahí y digo, ¿qué haces aquí? Te voy a matar. No, no. No, no. Escucha, escucha. Se me ocurre una cosa. Que entres y justo cuando entres yo le meta un tiro a este tío. ¿Vale? ¿Eh? Vale, vale. Entra por esta puerta aquí. Voy a esperar a que dejen de ponerme robo de titanes en Melazuda. Ojalá te muera, señor. Nada, coña. Nunca. No, es verdad, tío. Pesaos, eh. Es que no sé por qué me mandan chinos misiones, en plan. Si no te conozco. Vale, voy a hacerlo ya. Cállate. Sí, sí, sí. ¿Qué estás haciendo? Arriba las manos. Vale, ya está. O sea, no es necesario más. Ya está. Lo que estás haciendo es perfecto. Le he metido siete tiracos, ¿sabes? Que con uno ya bastaba. Sí, sí. Pues ya sí, no. Le hemos dejado seco al pobre chaval. ¿Dónde estás? Súbete a la moto. Ahora tendremos siete estrellas, ¿sabes? ¿Te imaginas tener siete estrellas? Nada, son tres o tres cinco. Ahora vamos a ir a una obra. Vale. Una obra. Es que, tío, me da reír, tío, porque lo marco como si podamos ir a algún lado. No sé si lo que vas a ver. Pero vale, me joder, Sura. Sura que estás en una chofer de estas. ¿Una chofer? O sea, chofer, no. Una chopper. Una chopper. Chopper era un personaje de guapismo. Bueno, es que es un personaje. Bueno, es de Naruto, me creo. Vampis mola más. Me da igual, yo no veo un anime. Está muy chulo. Pero soy un otankus. Tío, mi vecino siempre era anti-otankus y todo eso. Y se vio asesinato en Classroom, que es uno de Netflix. Y empezó a hacerse otankus, ¿sabes? Y su amigo, dice, en plan, me mandó una foto de que le dijo, lo siento, pero me estoy haciendo otankus. Y dice, no, tío, ¿cómo te atreves, no sé qué? Con lo bien que nos lo pasábamos cuando nos reíamos de los otankus. Y yo intenté empezar a ver el puto Naruto en un sitio que no veo una cosa de noche. No, o sea, por mucho, es muy conocido de todo eso. También, pero lo intenté ver otras seis de anime, pero no sé, tío, no lo veo... Pero me lo intenté ver y, no sé, en plan, me he visto tres capítulos, te lo juro. En plan, no sé, me aburría un poco. Yo también me he visto tres capítulos, o sea, te he visto hasta el puto de que le he... Que a ver, si es tan conocido y todo eso, será increíble, seguramente. Pero, no sé, yo soy más de leer mangas, porque cuando me leo un manga, no sé por qué, me da mucha menos pereza que verme un anime. Si me acabo un anime, en plan, rápido, es porque es la re hostia, es increíble. Porque a mí, en plan, me tiene que enganchar. Y si el primer capítulo no me gusta, hostia, eh, ya... Porque al principio, cuando era otaku 100%, ¿sabes? En plan, me veía cualquier cosa y me tragaba 12 capítulos aunque no me gustara, ¿sabes? Pero ahora me tiene que gustar el primero. Si no me gusta, a tomar por culo. Y hay veces que me gustan y cuando dices, beh, no es pa' tanto. Y al final no lo veo nunca. Pues te podemos hacer como que te escapaste y como no tienes a dónde ir, porque no tienes casa, tú te metisteis aquí a dormir y yo te encontré. Pero eso tiene más sentido, en plan, que seas tú el que te escape, ¿no? Porque, claro, el que te he llevado yo es aquí, ¿no? Yo soy más hijo de puta que tú, en este caso, ¿no? Bueno, bueno. Creo yo. Bueno, sí, es verdad que vienes tú con la moto y yo estoy aquí como viviendo. Mira, puedo venir, estés ahí... Puedes hacer como que lloras un poquito. Y yo digo, bueno, estabas aquí, hijo de puta, ¿sabes? O algo así. Me encanta la voz de machos que ponemos cuando queremos rolear ese tío. Espera, voy a grabarlo ya. ¿Cómo? ¿Dónde estás? Que me acabo de perder. Te lo juro. ¿Abre el mapa? Te lo juro, estoy rayadísimo. ¿Abre el mapa y vida? Ah, vale, aquí, aquí. Vale, da igual, aquí hago un corte y ya está. O sea, no hay problema. Joder, qué triste. Te lo juro. Vale. ¿Cómo? Joder, tío. A ver, ese puto tío sin cara. No sé qué es eso, tío. Joder, tío. ¿Hermano? ¿Por qué te has ido? Vete, que no tendré fuerzas. Aunque tengo sueño. Te estoy protegiendo. Vete, que me vas a estar protegiendo. Lo que quieres es matarme. Eres débil. Sabes que me necesitas. Lo sabes. Y perfecto, vale, ya está. Ya te vas, tú. No me jodas. Sí, sí. En un momento. Pero me hace gracia que como ahora estamos haciendo el trailer este, hacemos cosas serias de repente. Vale, ya está. Ok. Vale. Bueno, también nos pasa cuando dejamos el trailer. Vamos a ir a donde fuimos en nuestro primer sueño. Oh, vale, vale. Me gusta. Y yo me voy a poner ahí. Porque tú estabas al detrás mío y me voy a poner ahí. Oye, esto me suena mucho. Y de repente tú entras ahí y dices... Claro que te suena. ¿A qué has estado tú pasando noches? Oh. Echar de menos a Merejindo. No sé qué. Es verdad, es verdad. Sí, quiero mucho a Merejindo. Es mi mejor amigo. Merejindo es el mejor. No, no, no. Es coño. Como dices, normal que te recuerde este estilo. Vamos aquí noches en tu sueño. Y tú puedes decir, ¿cómo lo sabes? Y dice, yo te puedo decir, soy tu hermano. Siempre te he estado mirando. Siempre te he estado observando. Oh, oh. Sí, 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 sí. Como hermano mayor que soy, te he tenido que proteger. Por eso sigues vivo. Oh, oh. ¿Eh? ¿Eh? Porque, claro, o sea, la verdad es que con las cosas que hacemos. Está todo brillado. ¿Qué, qué? Está todo brillado. Ya ves. Skyman 97 está en directo. A nadie le importa. Dejad la moto aquí. Para que no sirva mucho. Voy a meterla más. Ojo, como se me buga la cara cuando la veo cerca. Vale. A ver, te cuido, no te pierdas. Es verdad, ¿eh? Ahora te voy a estar lejos. Yo voy a estar aquí. Y ahora, pues, cuando me digas. Vale, pues, cuando quieras. ¿Qué recuerdos que tengo aquí? ¿Qué recuerdos que tengo aquí? ¿Qué recuerdos que tengo aquí? Te he tenido que proteger todo este tiempo. Sin mí estarías muerto ahora mismo. Recuérdalo. Perfecto. ¿Ves que justo cuando pongo esto, tío? Me pone misión preparatoria de Ixhuigut de Hazazaya. Bueno, a ver, tampoco sale ahí tan fuerte como no está el mapa ya. Bueno, ¿cómo te lo diré aquí tampoco? Es verdad, antes siempre hemos puesto el mapa y tampoco no me voy a poner aquí. Bueno. O sea, ahora, si quieres, puedes correr y yo te digo, no huyas. Espera, llévate la moto, llévate la moto. Tengo que sacarla. Pero hace que empieza con una idea para sacar la moto, pero al final acabo con otra. No me digas. O sea, tú, y lo hacemos por este camino. Vale, espera. Mira, si quieres me he visto así como que te iba a comer. En verdad, te iba a matar y luego te iba a comer. O maldición, lógicamente. Claro, hombre. Y entonces me pongo, no te vayas, no te vayas. No sé qué. Y me pongo así. Cuando estoy grabando todo esto, esto va a quedar como tomas falsas, ¿sí? Sí, sí. Espérate. ¿Dónde está lo de la parte de guantes? Que me lo voy a quitar porque ahora mismo esto no pega mucho. Ah, bueno, claro. Cuando esté detrás mía, voy a tirar una granada. Cuando pete la granada, empieces a grabar. Vale. Bueno, a ver si estoy grabando todo el rato, pero... Voy a ver lo que sé. Ahora no sé dónde estás. Me he quedado aquí, ¿eh? Yo estoy donde antes. Estoy enfrente tuya, coño, con la moto tonto. ¿Dónde? Ah, bueno, joder. Vale, vale. Te puedo decir. Ok, ok. Tírala, tírala. Como que la has hecho para abulletarme. Ah, sí, aparezco corriendo. Me necesitas. Voy a perderle, a ver si me pierdo. Ya a ti no te necesito para nada. Eres un viejo asqueroso. Tío. Pero no hay clasas, a ver si te las comes tonto. Y ahora... Mira, mira. Acércate, acércate. Si quieres poder darle una hostia contra un árbol a la moto. Aunque ahora no sé dónde estás. Dale una hostia contra la moto. Y voy a tirar ahí en plan balas a lo loco. No te quiero localizar. Dale una hostia al árbol. Encontrar un árbol. Huye, hermano. Como que huye. ¿Qué te voy a hacer? Curri. Me costó matarte. Perfecto. 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 Tenía que matarte, lo siento. Ahora si quieres me matas a mí si te hace ilusión. Yo no soy así. Yo no soy una persona. Uh. Uh. Como diciendo que... Uh. Si quieres nos... En plan, podemos hacer una batalla de hachazos en algún lado. ¿Sabes? O supe, como dicen. Supe, supe. Que nada me pegue. Perdón. No me haya dado posición. Vamos a ir a algún lado en el que nos liemos hachazos, ¿vale? ¿Te gusta la idea? Vamos a ir al parque este de molinos. Vale. Si quieres puedes poner una de tus voces roladoras de... No se pueden usar armas. Y que de repente coja una navaja, ¿sabes? O un puño americano, ¿sabes? Eso estaría guapo. Como que ha sido un guarro sucio. Vamos a ir al parque de ventiladores, como decía cuando era pequeño. Ojo macho, la vida te está tratando mal, ¿eh? Vamos al parque de ventiladores. ¿Dónde estás? Ah, vale. Al parque de ventiladores, vamos. Vamos al parque de ventiladores. Me encanta. Somos vinos. Sí, sí. Tranquilo. Increíble el nombre, ¿eh? Ahora, lo bueno es que aquí, claro, aquí es pues cuánta vida te queda. Ah, magia. Uh, ¿quién lo sabrá? Switch. Me cago en la puta, ¿qué pasa? Me está afectando de morirse en realidad, ¿eh? Volaría poner el trailer también a Will Henry. Pero, como todavía no estaba puesta. A ver si se mete luego. ¿Usted qué, aquí? ¿Cómo está aquí dentro? A ver si puede entrar. Sí, 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 se puede. Me gusta. Da igual. Si no, mira, si no, mira, cuidado, ¿eh? Que voy a tirar un C4. Voy, pero espera que me ponga... Voy a tirar un poco de la moto sin celos. Hola. Mira, todo eso se lleva a cindicar. Vale, aquí. No te queda escapatoria. Así me queda escapatoria. Porque esto iba a ser juridizo. Tú eres un puto viejo de mierda. Venga, vamos. Pégame, venga, vamos. Pero, 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 pero pégame a puños. Venga, puños. Vale, vale. Puto abuelo de mierda. Vale, vale. Mira, ahí viene la policía por ti. Ahí viene la policía por ti. Hijo de la gran puta. Tú no eres mi hermano. Mi hermano no me perseguiría hasta matarme. Pedazo de viejo hijo de puta. Me cago en tu estampa. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hijo de puta! Increíble. Vale, vale. Esto también me lo quedo. Me gusta. ¿Qué connotación la que he hecho? Sí, sí. Luego, en plan, recorto cosas y digo eso de... Tú no eres mi hermano. Eso me ha gustado, por ejemplo. Ven, 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 ven. La verdad, justamente, se me ha ido viendo clip. Tú no eres mi hermano. Y justo... Y luego cuando... Y luego pones otro, y luego pones otro de que te estoy mirando patas. Sí, sí. Ojo. O mira, poder venir... Mira, ven aquí. A donde... A donde el parque de ventiladores. Por favor. Ve al parque de ventiladores, a donde estoy yo. Sí, 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 sí. Y al fondo, veo una mierda negra. Allá al fondo. Oye, tío. Ya van dos veces que me humillas, eh, tío. O sea, por favor. Oye, me pasa nada. Es broma. Como me han dicho antes. Es broma, tía. Es a Frank. Es a Frank. Vale, mira, mira. Me pongo yo aquí. Es a Frank. Ven, ven aquí. Uy, es que va muy rápido. Y te puedo decir. Qué bonito está el cielo, no sé qué. Vale, ya estoy, ya estás tuyo. Me voy allí. Mira, ven. Yo estoy. Vale, vale. No, no. No hagas eso, eh. No lo dejes. Te pego en C4 sin querer. Ya, ya lo sé, lo sé. Pero no lo actives. Pero eso, haz eso. En verdad, lo que has hecho antes. ¿Qué esco? De mirarme por detrás, ¿vale? Entonces solo me miras por detrás. Dime algo. Ya puedo, cuando quieras. Hola, hermano. ¿Tienes un ojo en el culo o qué? ¡Eres invencible! Ya no. Desde lo que voy a hacer ya no. ¿Qué vas a hacer? Hijo de puta. Lo siento, hermano. Ya decía papá que eras un hijo de puta. De verdad. ¿Por qué fallaste? Vale, perfecto. Es que he tardado, pero bueno, eso se recorta y ya está. No hay problema. Es que, escucha. Lo que se me había ocurrido era suicidarme. Pero me ha puesto. Esta vez no hay ninguna salida fácil. Y yo he dicho, ¿por qué cojones? No hay ninguna salida fácil. ¿Me pones? Es verdad que me dices que a ti dice que no. Un poco por la cara, ¿sabes? Entonces me ha dicho, lo siento, hermano. Se muera, tío. Que no hay ninguna salida fácil. A mí también te la acabo de poner. Joder. 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 Qué feo. Joder. Madre mía. Joder. 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 Qué feo. Madre mía. Me ha subido a un ventilador. Vuelça. Y que sí. Tienes un ventilador. Hech. Me ha subido. ¡Eh! Joder. ¿Qué? Joder. Ah, vale. Vale, vale, ya sé dónde es. Es el... En cuanto ves un ventilador. En cuanto ves... Con... Mauricio es muy guapo Ni mapa ni hostias Imagínate la vida real con un minimapa Claro, esa es verdad No me quiero imaginar ¿Y por qué no nos perdemos en la vida real y aquí tantas veces? A ver, pero es que la vida real Es la vida real Aunque tú no te has perdido aún Ya, hombre, pero yo me pierdo en el mercador O algo así Pero por aquí siempre sé dónde está mi madre ¿Sabes? Buscando limones, ¿no? Sí, sí Limoncín A ver, cuidado aquí a lo mejor te caes Tienes que intentar subir Intentar caer en el molino Nunca me habían gustado tanto los limones, tío, te lo juro No No ¿Cómo te has caído? No lo sé Creo que me he caído por el único hueco que había O sea Mira que es triste Mira que es triste, macho Te veo ahí abajo en todo Voy para allá ¿Pero dónde es eso? O también te ha pedido a ti con diámatas tuyas Ah, vale, vale Ya Ahora voy a meter un saltito Corre Madre mía, qué triste ha sido, eh Porque además me da una hostia en la cabeza Y me ha agarrado un poquito como No, no, no quiero morir Y de repente me ha vuelto Entre otras que he ido para atrás Sí, sí Luis Thompson se ha conectado Luis Tonto Luis Tonto Encima con ese acento de Andaluz también Pero Daniel es también Andaluz Supongo que es Andaluz, no, no sé Luis Tonto Otro por ciudad Luis Tonto Salta ahora, eh Salta el molino No saltes abajo Así no No, no Te he dicho casi no Que saltes Que no me cagas eso Qué asco de vida Espera Es que te caes yo Joder, macho Hostia, pues ahora me he caído yo Ah, no Ah, vale, vale Me había asustado Vale, tercer intento Round 3 Tampoco es tan difícil Round 3 Vale Madre mía Ole, vamos, vamos, vamos Tú no puedes Oye A ver, mamá Yo también te quiero Vale Por favor, eh Cuando llegues arriba Salta el molino No, no des un Un avance solo Salta Conmigo, salta Con el cuadrado Salta conmigo Con el botón de culo Vale, vale Por favor No Pero, pero Qué engaño Ah, vale Madre mía Increíble, eh Increíble Vaya buqueada No te caigas Mira, puedo hacer así ¿Sabes? Y ahora Espera Hago un corte En lo que he saltado Y ahora te digo Ya estoy aquí, perra Toma, que perra Perfecto ¿Sabes? Y ahora Esta vez no te escapas Esta vez sí me escapo Pero me voy a escapar de una manera muy heróica Un placer Lo haré por ti, el Melegildo ¿Qué? ¿Qué has hecho? Perfecto Vale, vale Me gusta, me gusta Y ya está, ¿no? Toma por culo Y luego ya la parte de Will Que va a estar guapo Eso ya Lo verán los espectadores Eso Se jodan Y ya está Me es por culo Tío, me va a poner billa Aunque es en interfaz, tío Porque me estoy creando mucho Oye, tío ¿No te das cuenta De que Se suponía que íbamos a hacer este trailer Hasta que se hiciera de noche Y se ha hecho de noche Y se ha vuelto a hacer de día? Nos ha hecho como de noche Sí Lo más triste en el mundo, eh Lo que nos acaba de pasar Sí, sí Vamos a esperar a que se haga de noche Para que se haga de día otra vez Me encanta Yo creo que queda bien, eh Lo hago por ti, Mergit Lo hago por ti, Mergit Me tiro ahí de un... De un ventilador De un ventilador El parque de ventiladores Ole Parque de ventiladores Un ventilador Vale, pues El ventilador ese que tienen los abuelos en su habitación Sí, sí Igual Que mierda, eh Mira, ven Oye, Gena Voy, 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 voy Voy por la carretera, güey ¿Te acuerdas? No La verdad es que no Cuando cantábamos Nos hacemos un selfie de hermanos Hasta que yo sé De una propietad Mira, nunca había sido tu hermano Ahora sí Ha flipado Que feo que soy, eh Mauricio Donzita Que flipas, te lo juro Pero me hace gracia Porque si te fijas bien Mauricio tiene los pelos De Mergit Son igual de feos Oye, mira No, no, digo en el pelo, eh Que viene el tren ¿Qué? Mierda, te quería apartar Allá lo épico Porque te empujas justo Que viene apartar Allá lo épico Oye, pues casi lo consigues, eh Pero justo cuando Cuando me podía mover Hace Y nos arrolla Que viene el tren Y yo Yo que te iba a llamar guapo Justo ahora ¿Tú qué? Yo qué Te has quedado muy bien Sonativo Te has quedado Sí, sí, eh WTF Ah, WTF ¿Qué? ¿Qué es un tren? Se come eso Eso se come Me voy a poner Más fuerte que el vinagre Vale Si quieres Si quieres Escúchame ¿Quieres que grabemos Ya? ¿O quieres que nos esperemos A que sea de noche Mientras hacemos otra cosa? Pues esperemos A que sea de noche Porque son las Siete de la mañana Joder Pero vale, vale ¿Quieres ir a algún sitio? No A Eguapardo Es que no hay Mucho ya Hemos Hemos estado en todos sitios ¿Quieres jugar al Clash Royale? Uh Uh Dos contra dos Oye, pero vamos a enterarnos De que cuando salga de noche Ya empezamos a grabar Así que Voy a subir esto ya Pues a subir esto No voy a dejar de grabar Sí No Voy a subir esto ¡Uf! Gracias.